hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas semanalmente vamos a estar subiendo contenidos el vídeo tutorial es muy bueno acerca autocad entonces para que estés pendiente entonces en este vídeo les voy a enseñar cómo se usa la cámara en autocad cómo se cree y cómo se usa la cámara normalmente tú la puedes usar para enfocar una vista específica o la mayoría de los casos se usa para para lo que esa arquitectura caso tal tú quieras tomar un render a un cuarto y no se te complica un poco lo que es la vista en el template pues pones una cámara y listo ya les voy a mostrar cómo se hace cómo te enfoca cómo tú creas la cámara perdón lo primero que tú tienes que hacer es irte aquí a la pestaña visualizar hoy voy recalco cuando tú entras autocad lo que te va a salir es esto pero te vas a ir aquí a visualizar le va a dar clic y listo ya está en la pestaña de visualizar donde se trabaja todo lo que son los renders entonces como tú creas una cámara tú la creas aquí en crear cámara le das clic aquí y te sale como una cámara no sé si la logran ver que es como azul esta es la cámara con la que vamos a trabajar ustedes la pueden mover donde ustedes quieran le van a dar clic y la cámara te pide que tú enfoques el objeto que tú quieres renderizar y que le das un punto fijo para la cámara por ejemplo yo quiero elegir este punto este vértice y listo entonces aquí te pide como que ciertos parámetros nombre la cámara ubicación altura mira distancia local etcétera ustedes lo configuran si quieren yo de pronto no es que sea muy endeme de hacerlo y una vez hayan todo hagan hecho todo eso le van a dar enter y la cámara les va a volver a aparecer si le dan clic a la cámara ven que sale como un rectángulo que te dice el área que te está enfocando la cámara si le das clic te va a salir esta ventana y te va a mostrar la visualización de la ventana aquí está en estructura alámbrica pero ustedes lo pueden poner en realistas a como están normalmente ahora está la cámara la pueden mover de un lado a otro también la pueden girar pero nunca se va a nunca va a dejar de enfocar el punto este entonces para que lo tengan en cuenta obviamente esto tú lo puedes mover y esto tú lo puedes poner más grande o lo puedes poner más pequeño miren que conforme yo vaya moviendo esto la ventanita de acá se va alterando así que digamos que yo la quiero así entonces para hacer un render bueno voy a activar el estado de sol para que se me va bien desactivar la iluminación por defecto le voy a dar clic aquí bueno ajustar la configuración de exposición es algo que yo normalmente vengo explicando para que los renders se hagan súper bien voy a activar el entorno le voy a dar clic aquí voy a poner una luz suave la exposición no muy alta yo supongo que aquí está bien y bueno listo si ustedes pueden ver aquí no te sale la opción de cámara por ningún lado te sale para renderizar por ventana te sale para renderizar por ventana gráfica y te sale para renderizar por región pero por cámara donde sale por ningún lado te sale cámara entonces tú cómo puedes renderizar usando cámara te vas a ir aquí a vistas y aquí sale la vista de cámara le vas a dar clic aquí te va a enviar un template nuevo obviamente este template es con base a la vista original de la cámara entonces ya una vez esté en este template ahora sí puedes renderizar que lo que tú renderices es lo que tú enfocaste en la cámara le vas a dar clic aquí a algunos les va a salir un menú de pronto no me sale a mí porque lo desactivé si ustedes no tienen descargado instalado la biblioteca denle clic en la última opción que creo que se llama renderizar si no sale biblioteca o no me acuerdo más o menos suena así entonces le voy a renderizar y vamos a ver cómo me sale está en un nivel medio y bueno de pronto aquí no me salió mucho porque el estado sol lo tenía un poco desactivado lo tengo desactivado así que lo voy a volver a activar y aquí es otra es otra cosa ya se activó tengo luz suave de rotación exposición bien y ahora sí ahora sí puedo renderizar entonces vamos a renderizar otra vez lo dejé en un estado medio y si pueden ver ahora render sale mucho pero mucho mejor obviamente sale como un poco pixeleado pero es por la calidad del render lo sé en medio como les dije de acuerdo a sus intenciones de renderizar si es un render pero uno a se van a demorar un poquito más pero como es un tutorial me tome el tiempo de hacerlo en medio y bueno amigos esto es todo por hoy así es como se renderiza en cámara y les enseñe también cómo usar unos cuantos parámetros y cositas que tienen que tener en cuenta para el momento de renderizar entonces espero que les haya gustado este vídeo que le haya ha sido pero demasiado ayuda si le gustó suscríbanse denle like compartanlo con sus amigos semanamente vamos a estar subiendo contenido tocap y bueno nos vemos en el próximo vídeo